Bueno, hay movimiento ahí en el balcón. ¡Ahí sale el Papa! Ahí está, Romy. Las personas aquí esperaban. El Papa está dando su saludo, está levantando el brazo derecho, lo que nos implica un saludo general. ¡Ah, escuché! Buenas noches. Buenas noches. Y muchas gracias por venir a saludarme. Yo, antes de entrar, saludé a todos estos hermanos y hermanas que están enfermos. Ahora todos nosotros vamos a mirarlos y vamos a rezar por ellos, todos juntos. Están enfermos y quisieron venir. Y Jesús siempre nos pide que tenemos que estar cerca de los enfermos. Recemos por todos ellos que están aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los... No nos dejes caer en el cielo, ni en nuestras manos. Dios te salve, María. Venga a nosotros, gracias. Señor, bendito. Bendito eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Bendito eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. María, salud de los enfermos. Y ahora les voy a dar la bendición. Pero todos se van a ir esta noche a casa pensando en estos enfermos y pidiéndole a la Virgen que esté cerca de ellos. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Y ahora, ya está siendo tarde, tienen que llegar a casa Tienen que dormir Y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá ¡Ah, tampoco! No, así que se van a casa, tranquilos y hasta mañana si Dios quiere ¡Qué precioso que se dio este momento! Creo que estábamos esperando tanto las personas que están ahí Como también quienes estamos detrás aquí en la pantalla La verdad es que emociona escuchar a Papa Francisco Y lo que ha dicho es tan cierto, ¿verdad? Porque estas personas, a pesar, estos pequeñitos, a pesar que están enfermos Sus padres con toda la fe del mundo los han llevado hacia la Ducatura Apostólica Para poder esperar este momento y que se dé